Me duele, ya no puedo más Me he lesionado esto de porno como campeón Me ha sueldo, me lo voy a catatar, que caverna Sufro, pero... Es de la sangre del lagón Vas a sangrar por la boca, tío Pero mi oído no No sabes Yo te enseño Te enseño a él Te enseño a él No sé por qué se te había olvidado Sí, pero yo soy mi señorita No has hago Vais mal, vais mal Es tanana tan 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 ¡Que va muy bien! ¡Me lo he tragado! A ver... Chicos... ¡Bueno! ¡Bueno!